Música Llegamos al mes de junio, seguramente tenemos un balance ahorita de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucho esfuerzo y quiero sumarme muy especialmente hoy a un homenaje que no debería ser solamente en el mes de junio un homenaje siempre afectivo, caluroso a todos los padres del Poli a todos quienes seguramente trabajan y estudian con muchísimo esfuerzo, con mucho cariño precisamente por sus hijos y por su familia El rol de padre en la actualidad supone muchísimos cambios El rol de padre nos dice que tenemos que ser más afectivos, que tenemos que ser más cercanos que tenemos que estar hablando permanentemente con nuestros hijos y que tenemos que estar muy al día con las cosas que les pasan En el Poli amamos a toda nuestra comunidad y queremos celebrar hoy ese gran trabajo que hacen cada uno de ustedes padres de familia, ese trabajo que hacemos mancomunadamente por sus hijos, por el país Muchas gracias a todos por contar con el Poli, por vivir su familia, su paternidad y su condición de estudiantes con nosotros Es un orgullo tenerlos aquí, padres, felicitaciones y feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!